Música Un día no lejano Ya se iría a vislumbrar Nosotros lo esperamos A que nos vengas a levantar Suplicamos humilde mente Que no seas más de tu amor Para adorarte muy reverente Porque tú eres el salvador Música Un día no lejano Ya se iría a vislumbrar Nosotros lo esperamos A que nos vengas a levantar Te suplicamos humildemente Que nos des más de tu amor Para adorarte muy reverente Porque tú eres el salvador Música 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 Música